Es el espíritu de la Navidad desde la perspectiva del congresista republicano Thomas Massie, quien tan solo días después de que un estudiante de 15 años asesinara a cuatro de sus compañeros en Oxford, Michigan, publicó esta fotografía con su familia, todos portando armas de grueso calibre. Eso sí, desea feliz Navidad y le pide a Santa que traiga municiones. La foto ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales a favor y en contra, sobre todo entre las víctimas de tiroteos similares. Manuel Oliver perdió a su hijo en el de Parkland. Increíble la falta de tacto, increíble la ignorancia hasta cierto punto, el irrespeto con familias como las de Michigan, con familias como las nuestras, que simplemente no celebramos la Navidad más nunca. Los padres del chico que disparó enfrentan cargos de homicidio involuntario, porque ellos compraron la pistola y la dejaron al alcance de su hijo. Yo honestamente estoy en contra de tener armas y mucho más, si vas a tener armas, tenerlas a la disposición de los niños. El hijo de Brenda estaba en un pasillo de la escuela cuando comenzaron los disparos. La de Masi no es la única publicación que relaciona las armas y la Navidad. La oficina del Alguacil de El Paso había publicado esta fotografía el 3 de diciembre. Un santa recibe su permiso para portar armas. La fotografía publicada por el congresista es considerada como muy insensible, no solo por lo que pasó en Michigan. Desde la semana pasada aquí en Miami, varias escuelas han recibido mensajes amenazantes. Las autoridades dicen que no son creíbles, pero muchos padres de familia han reaccionado con nerviosismo y preocupación. A esta escuela acudieron decenas de padres desesperados. A Yasbel la llamaron por la mañana para alertarla. No, hay un niño adentro que está con, tú sabes, con un arma. Y ahí yo me volví loca, también el paciente viene corriendo. Al final fue una falsa alarma, pero mientras muchos padres se enfrentan el duelo o el nerviosismo, al congresista Masi le parece que esta es una linda postal navideña. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.